Montico presenta A ver ¿Dónde está el ovejoso? Que le vuelvo verga, señora ¿Eh? Que le vuelvo verga Ya, güey, no seas mamón ¿Y por qué hablas como si fueras de Estapalapa? Pues mira, canijo La neta, ya valió madres este pedo ¿Por qué dices eso? Porque lo vendí ¿Qué? Sí No mames A un puesto de barbacha ¿Neta, güey? Es que ya está bien... No, ya está bien feo Tengo que dormir abajo de un pinche puente Y además Allá fueron pinche y malandro, güey Me dieron 50 balas por ese, güey Aunque pensé que doble bien Hubiera pedido un poquito más Pero bueno, me alcanzé por una pinche torta abogada Y la neta, mira Qué bueno que me encontraste por allá Porque ya, ya, no Mira, ve, nada más como me dejaron mi voz, güey Ya lo va bien chido Neta, güey, neta, güey Gracias, güey No traerás un sandwichito por ahí, güey O igualito, no Algo Te voy a traer de comer Pero, pero la neta La neta, ahora sí te pasaste de lanza, güey Vamos a ver qué pedo con tu voz No mames Fin Es que pedo, canico O sea que estamos De vuelta Sí, no estoy moviendo la cabeza Pero pues miren Ya estamos aquí No me sale la pinche ¿Por qué no me sale? Sales, hijo Ay, me lastima Ha, ha, ha